Tiene más ganas e ilusión que nunca y si es mucho lo que hemos conseguido hasta ahora es mucho más lo que podemos lograr si avanzamos unidos y con alegría de vivir. La historia nos lo ha enseñado. Cuando los españoles aparcamos nuestras diferencias y apostamos por la concordia no solo alcanzamos las mayores cotas de libertad y prosperidad sino que suscitamos la admiración del mundo. Hay dos grandes males que debemos evitar que se apoderen nunca más de nosotros. El primero, perder las ganas. Y el segundo, el resentimiento. Ese rencor contra todo lo hermoso y bueno que hay en la vida, en nosotros mismos y en los demás y que se apoderó de nosotros en el peor momento de nuestra historia en la guerra fraticida que se quiere desenterrar y que solo nos llevaría a destruirnos en agravios, división y rencores. Bienvenidos amigos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto a la Presidente de la Comunidad de Madrid, a la señora Ayuso, hoy tomaba posesión de su cargo con un mensaje directamente a la espinilla del señor Sánchez. Hablaba del señor Sánchez que no se puede recuperar los odios del pasado para enfrentar de nuevo a los españoles. Y es que desde que llegó el señor Zapatero y luego el señor Sánchez, pues se han abierto muchísimas heridas en España, sobre todo para atildar a una parte de la población con muy, muy buenos y otros muy malos. Y simplemente amigos, hubo una guerra civil donde unos ganaron las elecciones de forma fraudulenta y se pusieron a matar a otros y cuando estos otros vieron que se estaban matando pues directamente se alzaron y se produjo esa guerra civil. Que por cierto, no hay que repetirla. Porque en una guerra civil no hay ni vencedores ni vencidos. Directamente perdemos todos. A veces se enteran ya estos de la memoria histórica y estos marxistas. No hay que repetir guerras civiles. No hay que repetir mensajes de odio, amigos. Porque el odio, cuando se genera por la irresponsabilidad de los políticos, que por eso surgió la guerra civil española, luego no se controla y se hacen barbaridades. Y por eso hay que felicitar a la señora Ayuso por la toma de posesión. Y sobre todo hay que felicitarla porque es de los pocos políticos del Partido Popular que respeta a su electorado. De los pocos políticos que lógicamente saben leer los mensajes de las elecciones. La señora Ayuso ha gobernado en minoría durante dos legislaturas. Y ahora va a gobernar en mayoría. Pero ha sabido llegar a acuerdos, tanto con Ciudadanos como con vos, para tener un gobierno donde la libertad sea su principio. Y un gobierno donde los marxistas, los comunistas, pues no llegaran a Madrid, a la Casa Correo. A diferencia de otros personajes que no respetan a su electorado. De personajes que directamente escupen a aquella gente que les vota. Aquella gente que le manda un mensaje claro. ¿Por qué hay personajes y personajillos que directamente están en la política porque han caído ahí? Pero ni creen en ella, ni creen en los principios de los partidos que representan y por supuesto pasan directamente a la gente. Y si no vean a la señora Guardiola, cómo ha sido increpada cuando ha ido a la toma de posesión de Ayuso, cómo la gente le ha llamado sinvergüenza y que solucione lo de Extremadura. Vamos a verlo. María, ¿va a haber elecciones en Extremadura? ¡Sinvergüenza! ¡Elecciones de Extremadura! ¡Vamos, Extremadura! ¡Vamos, vamos! María, ¿por qué no se va a apartar con...? Pues ahora tenemos tan pistonuda que estaba ella en la cadena SER, sacando pecho, porque atención, este ejemplo de cómo no hacer política, ella está muy contenta consigo misma, porque claro, está saliendo en todas las televisiones, está teniendo repercusión, pero claro, el daño que está haciendo al centro derecha es brutal. Y la gente tiene que empezar a reclamárselo en la calle, porque es el ejemplo de la no política, el ejemplo de no gobernar para los ciudadanos y el ejemplo del egocentrismo y del egoísmo hecho personal. Esa es la señora Guardiola. Hoy tenemos que hablar también de muchísimas cosas. Atención, que hay acuerdos ya en Aragón, ya lo dijimos ayer por la noche, entre el Partido Popular y Vox. Un ejemplo de cómo, sobre todo, captar el mensaje de la gente que les ha votado. Y es un ejemplo que está cundiendo por todas las zonas de España, menos en Murcia y en Extremadura. Esperemos que poco a poco la gente vaya recapacitando y lleguen a acuerdos políticos que den estabilidad a los partidos y, sobre todo, que den estabilidad a los gobiernos. Porque esto no es cuestión de que llegues al gobierno. ¿Cómo vas a aprobar leyes si no tienes el apoyo de la mayoría? Es que es importante que haya un gobierno, no de centro-derecha, sino un gobierno de centro-derecha que sea fuerte y que esté respaldado por los parlamentos. No puedes gobernar en solitario si luego no puedes aprobar las leyes. Si luego te tienes que poner de rodillas ante la izquierda. Por lo tanto, que empiecen a pensar un poquito de esto. Y como hoy, como siempre, les digo que si me acompañan a esta gran rebelión. Y a esta gran rebelión me acompañan los mejores. Con nosotros va a estar el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará nuestro compañero Daniel Lacalle, junto al número uno de Macarena Olona, con Madrid, el señor Bermejo y Juan de Dios Dávila, que estará con nosotros junto a nuestro abogado de cabecera, el señor Jorge Vázquez. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Valencia, de Aragón, de Galicia. También nos pueden ver en Murcia, Guadalajara, Sevilla e Islas Canarias. Bueno, ustedes si son las personas que tienen un teléfono inteligente, pueden descargarse la aplicación en el teléfono, en la tablet, en las televisiones inteligentes. Y ahí también nos pueden ver. Y en las televisiones que no son inteligentes, pues pueden comprarse el 5T VST, que sea compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y como siempre, en redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y... ¿Cómo no? YouTube. Y desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. Y también en TikTok, amigos, que somos ya legión y cada día somos más tendencia. Es el canal de TikTok donde no hay tanta censura. Y ahí, lógicamente, donde no hay censura, nosotros batimos récord. Y vamos a recordarles, y lo tienen en pantalla, donde pueden mandar todos sus mensajes de WhatsApp, que iremos poniendo. Y luego nuestra querida Ainhoa Martínez, pues, recuperará a los mejores. Ahí tiene el teléfono 669-728-673. Mándenos sus comentarios, que queremos saber lo que ustedes opinan, porque ustedes son parte de esta tertulia. Y vamos a empezar, amigos, porque... La verdad que durante el gobierno de Pedro Sánchez hemos visto como los enchufados, pues, han aumentado de forma exponencial. Lo cierto, que en todo gobierno siempre está lleno de enchufados, de estos que se van arrastrando para que le den un puestecito, pero con Pedro Sánchez hemos llegado que esto llega a límites insospechables. Estos pañaguaos que viven a costa de nuestro lomo, cada día son más. Y no solo porque ya hay casi 3 millones y medio de empleados públicos que hacen insostenible el Estado, sino que esto se ha producido a costa de que saquen nuestros bolsillos. Saquen nuestros bolsillos a base de impuestos injustos. Porque es que ya estamos prácticamente en un país comunista. El 60% de lo que ganamos casi son, lo llevan en impuestos. Siete meses, amigos, ustedes trabajan, despierten. Siete meses trabajando para pagar impuestos. Ni en la comunista Rusia pasaba esto. Pero claro, cuando llegan las elecciones, vemos como la izquierda está asegurando todavía los puestos a todos sus pañaguaos. Decía el señor de Rejón que efectivamente que tendrían que tener o guardar sus estructuras para cuando llegara la derecha poder hacerle oposición. Pues la señora Montero, a toda velocidad, quiere meter a 658 interinos sin examen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que señores que están de interinos en la función pública, que no son funcionarios, pues los va a meter directamente como funcionarios con todos sus derechos y privilegios sin hacer el examen. Y de esos 658 interinos, ¿cuántos habrá del Partido Socialista? Ya le digo ya a ustedes que seguramente que todos. Porque es que ya es de broma. Yo conozco casos en todas las administraciones donde gente hasta del grado A ha entrado a funcionarios sin hacer examen. Amigos, ¿sabes cómo lo hacían estos listos? Pues directamente los metían como contratados laborales, los tenían dos años y luego sacaban una posición a DOC. Y decían, pues de este puesto tienen que ser unas personas que hayan trabajado en los dos últimos años en el ayuntamiento, la administración, tal. Claro, solo había 25 personas que habían trabajado en ese puesto. Por lo tanto, el resto de los españoles no se podían presentar. Y así funcionan las cosas en España. Pero llega ahí un momento que hay que empezar a pedir responsabilidades. Y tenemos que pedir responsabilidades porque esto no se sostiene. Y menos con las ideas de casquero que tiene la señora Yolanda Díaz. Ayer decía directamente que iba a peter el referéndum de independencia en su programa electoral. Lo decía la comunista. Esa comunista, amigos, que no dice nada, pero dice todo. Porque aunque vaya vestida de Chanel, es lo mismo que Pablo Iglesias, lo pasa que con la nariz más arqueada, vestido de doña Rogelia. Que por cierto, que en paz descanse Mari Carmen y sus muñecos. Pero, amigos, ¿cuál es la nueva idea de este especimen político que pretende ser la muletilla de señor Sánchez para que tengamos otros cuatro años de más ruina económica, de más perversión de los derechos de las mujeres, de más impuestos, de más paro? Pues ahora se le ocurre a esta iluminada directamente decir que hay que bajar las horas de trabajo. Primero lo dice a 37 horas y medias. Pero luego a 32 horas y medias. Y yo le digo a doña Rogelia, doña Rogelia, ¿usted ha trabajado en alguna empresa? ¿O ha dirigido alguna empresa? ¿Tiene algún conocimiento básico, elemental para poder proponer eso? Porque claro, una cosa es ser un parásito que vive toda su vida de los impuestos y del erario público y otra cosa es montar una empresa con todo lo que supone y con todos los gastos que supone. Porque claro, si eso sucediera, amigos, ¿saben lo que pasaría? Primero, que las mayorías, un porcentaje muy alto, sobre todo de las pequeñas empresas, que son la mayoría de este país, a ver, doña Rogelia, a ver si te enteras, directamente desaparecerían. Porque así son las medidas de estos. No, trabajamos 32 horas, ¡ay, qué bien, trabajamos 32 horas! Pero el caso es que no vas a trabajar ni 37, ni 35, ni 32. No vas a trabajar nada porque no va a haber trabajo. Porque los costes laborales van a ser tan grandes para la pequeña y mediana empresa que se van a ir a la ruina. Pero a los roños de Rogelia le da lo mismo. Como si tiene que regalar los cuatro platos de gambas. Le da exactamente lo mismo. Porque estos políticos populistas, traídos del castrismo más rancio y casposo, no dan explicaciones a los españoles. No le dan explicaciones a ustedes. Ellos dan explicaciones al Carte del Puebla. Porque son las mismas medidas del Carte del Puebla. Las mismas medidas que han destruido Argentina, las que quieren implantar aquí. Las que están destruciendo México. Las que han destruido Venezuela. Las que están destruciendo Colombia. Las mismas medidas de destrucción, de ruina y de falta de libertades son las que estos políticos tercemundistas quieren llevarnos aquí en España. Pues no, señores comunistas. No, señor Sánchez. Se acabó el momento de la mentira y del engaño. Porque ya sabemos que ustedes, o que vayan vestidos de ovejas, son lobos y lobos muy fieros. Y nosotros no somos ovejas. Nosotros somos pastores armados con perros de presa. Y vamos a por vosotros. Y el día 23, ¿sabe dónde van a estar ustedes? En la calle. Haciendo demagogia, que es para lo único que sirven. Y recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablarles. Y vamos a seguir hablando de Yolanda Díaz. ¿Sí? De esa señora que nos ilumina con sus propuestas. Viene lo que dice. Dice que Yolanda Díaz elige a Argentina. Atención. Argentina, Honduras y Colombia como ejemplo en materia laboral. Dice la ministra estrecha relaciones con la izquierda iberoamericana con el fin de alcanzar una internacional laborista. Ahí la tenemos. Ojo. Ahora tenemos que conger como ejemplo Argentina. Salían hace poco unas imágenes de una señora que se manifestaba en Argentina y decía ¿Y usted por qué se manifiesta? Dice Porque me van a retirar la pensión y me van a obligar a trabajar. Esas son las medidas laborales que nos quieren meter. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Daniel Lacalle. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Jesús Ángel? Muy buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros. Daniel, las medidas que esta señora quiere implantar, las medidas laborales que hay en Argentina, en Honduras y Colombia como un ejemplo de mercado laboral, yo creo hace saltar todas las alarmas, ¿no? Yo creo que es que es como mínimo, yo por lo menos me callaría, ¿no? Si fuese Yolanda Díaz porque claro, el nivel de miseria y de malas condiciones laborales que hay en esos países después, en el caso de Argentina, después de años y años de peronismo, ¿no? La pérdida masiva de renta disponible, hablabas ahora mismo de la destrucción constante de los salarios reales, además de las pensiones, además de una pérdida completa de capacidad de pago de los más mínimos y esenciales bienes y servicios, pues desde luego es alucinante que haya alguien en el lado de las personas que se estén planteando votarle, que no parece que vaya a esas pocas, que diga, hombre, qué buena idea, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ni tienen mejores condiciones laborales, ni tienen mejores condiciones salariales, ni tienen mayores beneficios, ni nada, ¿no? Es que diga, porque hubo una época, recordarás, Jesús Ángel, en la que el populismo de ultraizquierda decía que su modelo eran los países nórdicos, ¿no? Sí. Ya, primero, obviamente era mentira, ¿no? Pero en cualquier caso, es curioso ver como Yolanda Díaz, que se intenta presentar como la versión moderada de esa cara poco amable de Pablo Iglesias sobre Irene Montero, pues resulta que pone como ejemplo laboral y como ejemplo de esa internacional laboralista, pues países en los que los resultados son absolutamente atroces. Y además es que no ha elegido ni uno en el que el paro sea, pues, del 2, del 3%, como en los países más desarrollados, o en los que haya salarios más elevados, sino todo lo contrario. Daniel, te voy a hacer una pregunta. Si Yolanda Díaz llegara al poder y bajara la jornada laboral a 32 horas, como está anunciando, ¿esto qué se pondría para el mercado laboral y para los costes de las empresas? Obviamente lo que es es mucho mayor coste para las empresas. Te quiero recordar que, como bien sabes tú, pero a los que nos están viendo, que la jornada laboral de 35 horas fue un fracaso en Francia, ¿de acuerdo? Primero porque yo creo que todo el mundo lo tiene que entender. Creo que a donde vamos en el mundo local es a mayor flexibilidad y a mayor conciliación. Está el teletrabajo, hay, bueno, remuneración por objetivos, toda una serie de factores que están mejorando mucho las condiciones de los ciudadanos. Ella está en 1975. Ella está, se ha juntado con todo el engranaje de lo que se llama, bueno, pues el equipo de estudios de comisiones obreras y están pensando que están en 1975 y que la jornada laboral pues está creada desde una especie de sindicato vertical. No, la realidad es que lo que tenemos en toda España son diferentes sistemas y lo que hay que pensar es en mayor flexibilidad y mayor libertad, no en menor libertad. Ponerle a la jornada, primero, para la gente que no sabe, todos los sistemas que ponen la jornada laboral en un máximo de X horas, luego nunca lo cumplen. Segundo, lo que sí pasa es que se disparan los costes laborales, ¿de acuerdo? Porque al final lo que necesita una empresa es que tenga la suficiente capacidad de llevar a cabo su actividad con las horas trabajadas que sean necesarias. Ella se cree que como piensa que las empresas se forran y esas cosas que se inventa ella, pues ella se cree que si reduce una hora o dos horas de la jornada laboral diaria, pues entonces las empresas van a contratar a otra persona. No puede ser así, ¿no? Se disparan los costes laborales, la decisión en Francia fue un fracaso sin precedentes, tal fracaso que tuvieron que revertir, ¿no? Y, desde luego, pues bueno, pues es que es lo de siempre, esta gente se autodenomina progresista, pero en realidad son regresistas porque están constantemente añorando volver pues al sindicato vertical, a cuando estaba prohibido despedir y teníamos un 25% de paro, esas cosas. Para ellos la importancia no es el resultado, sino el proceso porque claro, lo otro, y esta es la clave, Jesús Ángel, ¿por qué lo hace? Para crear todavía mayor cantidad de redes clientelares y de gente que contratar para vigilar en las empresas las horas en las que se están trabajando. Daniel, te voy a hacer preguntar por esta noticia que dice que los agricultores estallan contra la ley de la restauración ecologeta. Dice, ¿qué vamos a comer en Europa? SOS Rural denuncia una ley radical fruto de la paranoia del falso mito del cambio climático que invade la Unión Europea y que perjudica la agricultura. ¿Qué opinas de esta ley de restauración que pretende sobre todo poner unos límites y unas condiciones a la agricultura y a la ganadería española que va a hacer que desaparezca literalmente y sin embargo tenemos luego una postura pues de ayudas constantes a países por ejemplo como Marruecos. ¿Pretenden destruir la agricultura en España para beneficiar a otros países terceros? No es que pretendan beneficiar a países terceros. Es que desafortunadamente todas estas la gran mayoría de estas medidas que se toman desde el poder burocrático están tomadas desde una visión ideológica y no desde la realidad. Entonces ellos la Unión Europea es el 1% de las emisiones del mundo y el 100% perdón el 10% de las emisiones del mundo y el 100% del coste. Pensar que vas a combatir el cambio climático desde el punto de vista de un agente económico tan pequeño como es la Unión Europea en términos de las emisiones globales no tiene ningún sentido y por lo tanto lo que ocurre con este tipo de medidas es que ni combaten el cambio climático ni mejoran las condiciones de los trabajadores ni mejoran el medio ambiente y lo que hacen es que dependamos muchísimo más de países terceros porque lo que termina pasando es que lo que está ocurriendo en toda la Unión Europea la Unión Europea se está desindustrializando por medidas equivocadas mal pensadas y sobre todo que no están pensadas desde un punto de vista global porque además dices bueno vamos a y resulta que en Holanda pues casi imponen una ley parece que hemos tenido problemas con Daniel a ver si lo recuperamos la conexión compañeros mientras tanto voy a presentar a nuestro querido Juan de Dios Daniel ya te tenemos es que me ha entrado una llamada de repente como decía una de las cosas que ha ocurrido es que en Holanda se ha intentado introducir una medida que era que no tenía ningún sentido desde el punto de vista del respeto al medio ambiente de luchar contra el cambio climático de tomar medidas sino que lo que no deja de ser es intervencionismo pero lo que hace es que se dependa mucho más de Ucrania de Rusia o de otros países y por lo tanto el efecto final en emisiones es mucho mayor porque los costes de transporte y los costes de almacenamiento se multiplican ¿no? Entonces todo este tipo de medidas se tienen que tomar teniendo en cuenta a los agricultores a los ganaderos a las industrias a las empresas que son los que saben y que son los que saben de cuidar el medio ambiente o sea al final el problema de todas estas cosas es que suelen venir dirigidas desde personas que sin haber tocado una plantación agrícola o una granja pues creen que si le pones muchas barreras en Europa a la agricultura que con eso se van a reducir las emisiones de CO2 mientras en China se están poniendo en marcha más plantas de carbón que las que tiene Europa y Estados Unidos juntas en los próximos cinco años entonces que a ver si tenemos en cuenta de una vez que si lo que queremos es un proceso en el que se respete el medio ambiente y en el que se lleven a cabo medidas contra el cambio climático esas medidas tienen que ser que no empeoren las cosas en Europa ya se han empeorado las cosas haciéndonos depender mucho más del gas ruso y del carbón por cerrar los nucleares de Alemania es que a ver si empezamos a dejar de tomar medidas intervencionistas cuyo único resultado final es que y sobre todo lo más importante es que no consiguen nada de lo que pretenden conseguir es decir empeora la situación en cuanto a la utilización de combustibles fósiles y a la utilización de industrias que contaminan más pero en la Unión Europea muchas veces parece que es que nos miramos hacia adentro y mientras se contamine a 600 o 1500 kilómetros nuestro pues entonces parece como que no hemos hecho nada no hay que ser más serios pues Daniel muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y como siempre te vemos los martes a las 9 aquí en Distrito Televisión en tu programa Económics muchas gracias y un fuerte abrazo un fuerte abrazo cuídate mucho y ahora sí vamos a presentar a don Juan de Dios hemos hecho un amago pero ya le toca buenas noches don Juan de Dios ¿cómo está usted? que lo que ha transmitido Daniel en la calle yo creo que refleja un poco la realidad del daño que quieren hacer políticos que no conocen la agricultura a nuestro campo y además ese daño no reflejaría digamos menos emisiones de gases de efecto invernadero sino todo lo contrario haría que a través de otros lados el gasto de transporte y de utilización de materias primas y de combustibles fósiles pues aumentaría muchísimo más ese efecto invernadero sin embargo la Unión Europea va a saco y Pedro Sánchez va a saco contra los agricultores y los ganaderos ¿por qué? Bueno yo creo que efectivamente hay mucho político indocumentado ignorante que sigue unas pautas que son las que le digan que tiene que cumplir pero yo creo que en esta vida todo pasa por algo yo creo que detrás de todo esto desgraciadamente cuando hablamos de la agenda 2030 que la gente tiene que aterrizar en qué consiste la agenda 2030 una de las finalidades que está teniendo realmente es que hay una élite completamente bueno pues que está incluso por encima de los estados que son Soros que es Bill Gates que es toda esta gente con unas fortunas superiores superiores incluso al presupuesto que puede manejar España como nación en el que han montado todo un negocio es decir por ejemplo el negocio financiero que hay a través de los derechos de CO2 es impresionante ¿qué quiero decir con esto? lo mismo que con el tráfico de armas con la prostitución con la droga el mal también a su vez consigue que detrás haya un negocio muy grande que permita pingües beneficios aquel que hace el mal en este caso nos está pasando lo mismo ¿qué quiero decir? realmente van a un empobrecimiento de la clase media van a unas medidas la agenda 2030 esta que se discute o que intenta imponer la ONU a España al resto de países libres es una agenda que lo que trata precisamente es de empobrecer a la clase media y que esa clase media dependa absolutamente del Estado que nos limite la libertad y evidentemente pues que la la propia la propia alimentación y pues hay un negocio detrás de las tierras que está comprando Bill Gates en Hispanoamérica o en África pues amigos la verdad que es increíble lo que está pasando como dice don Juan de Dios en Europa y sobre todo esta dictadura de lo verde que no tiene nada que ver con el apocalipsis climático y nada por el estilo luego lo veremos al final del programa porque le vamos a explicar siempre ha habido cambio climático pero le vamos a explicar si está habiendo cambios no es cuestión de la admisión de gases desinvernaderos sino le vamos a decir por qué se está produciendo todo esto vamos a continuar y dice la siguiente noticia la distopia sanchista la realidad paralela en la que vive Pedro Sánchez dice la distopia es un término utilizado para describir una realidad paralela supone una reflexión sobre dos mundos contrapuestos en la que algunas personas pueden estar intentando mezclar en beneficio propio unas cosas con otras normalmente la sociedad distópica es la que se crea con ánimo de influir en la sociedad real y así se ha convertido en un género literario y cinematográfico el sanchismo ha empezado la campaña electoral con su pretensión de hacernos creer que lo ocurrido durante estos cinco años desde la moción de censura del 2018 no ha sido lo percibido por los ciudadanos sino que ha sido una simple realidad paralela por eso Sánchez va a recorrer las televisiones radios y medios escritos para que los españoles entendamos cuál es la realidad y no caigamos la trampa de la realidad paralela fabricada por la malvada derecha con su chistera y puro que ha deformado la realidad el mensaje ya está lanzado para la incredulidad de muchos empezando por el antiguo jefe del gabinete de Sánchez Iván Redondo el cual aún se está riendo del nuevo eslogan Monclovita lo que ha pasado durante estos cinco años es que Sánchez nunca ha mentido y negarlo es pura distopia la realidad es que ha cambiado de postura pues ahí lo tenemos amigos Pedro Sánchez que va yendo por televisión se hace entrevistas él mismo Pedro Sánchez con Pedro Sánchez Pedro Sánchez a suministros es el ridículo ya más absoluto directamente Pedro Sánchez va a ir a un debate y va a debatir contra Pedro Sánchez porque es que puede debatir porque es capaz de decir una cosa y la contraria es capaz de decir que con mil de una pactonada y a la vez decir que va a pactar con Billu como lo ha dicho recientemente es capaz de decir que su mar pues es un partido con el cual no puede dormir tranquilo y luego directamente dormir muy juntitos y muy abracaditos en Moncloa señor Juan de Dios este hombre tiene la cara de cemento armado es capaz de decir cualquier cosa ya que no tiene ni ética ni moral ni principios y lo estamos viendo durante estos cinco años pero ya la campaña electoral intentar vendernos que no ha hecho lo que ha hecho que no ha hecho los pactos de la vergüenza que ha hecho con la basura política de Europa yo creo que ya es una falta de respeto total al ciudadano bueno es el reflejo de una persona profundamente mentirosa el mentiroso lo que intenta es cada vez mentir de forma más audaz y en este caso la forma más audaz de mentir es él ha necesitado de Bildu de ETA para mantenerse en el gobierno de hecho ETA y Bildu han dicho que precisamente estaban imponiendo la hoja de ruta al gobierno no es algo que diga yo es lo que ha dicho Otegi que fue condenado por colaborar con la banda terrorista ETA y evidentemente pues Pedro Sánchez niega lo que ha hecho que es lo que pasa que claro cualquier ciudadano que no tenga pues oiga que no esté muy atento a la actualidad política pues de primeras un presidente de gobierno un presidente de España pues no es normal que mienta el problema es que sí que tenemos un presidente del gobierno que miente que pacta con ETA que dice que no va a pactar con los comunistas de Podemos y lo hace que dice que va a defender al débil y lo único que hace es aumentar la carga tributaria que tiene y es que de verdad cuando estaba yendo a Yolanda Díaz diciendo que hay que reducir la jornada laboral oiga ¿por qué no reducen inmediatamente los impuestos y supone que el trabajador el trabajador no el rico el trabajador tiene inmediatamente un incremento del suelo a lo mejor del 20 o del 30% ¿por qué no hacen una reducción del gasto público y dan inmediatamente una subida de sueldo? que no supone ninguna carga absolutamente para nadie lo único que exige es que el gobierno realmente gestione eficazmente los recursos y reduzca los gastos sencillamente ¿por qué no lo hacen? porque ellos nunca se aplican ni la verdad ni se aprietan el cinturón todo el esfuerzo todo el sacrificio es para aquellos que dicen que ellos defienden todo el esfuerzo y el sacrificio es para la gente más necesitada aunque ellos dicen que los defienden mienten por la mañana por la tarde por la noche viven en la mentira viven en la mentira pues amigos vamos a continuar porque atención esta noticia que dice que María Guardiola busca la mayoría absoluta para tener poder pleno en el PP extremeño y acabar con la oposición interna y dice es ilógico decir que no se puede pactar con vos porque no acepta la violencia de género y buscar un pacto con un PSOE que ha escarcelado violadores dice María Guardiola ha disparado la polémica nacional sus líneas rojas han bombardeado las posibilidades de negociación con vos en Extremadura poniendo en peligro la expulsión del socialismo en esta región y lo que puede resultar aún más grave ensobedeciendo el factor de voto útil del Partido Popular de cara al 23J y echar del gobierno nacional a Pedro Sánchez pero lo cierto es que Guardiola ya tiene antes ya tiene ya tiene ya tiene ya tiene un fuerte foco de discusión interna a nivel regional no es una líder no cuestionada en el seno de sus filas y busca una mayoría absoluta precisamente para disparar su poder acabar con los focos de oposición y poder ser una líder indiscutible porque varios valores en alza dentro de sus filas encajan más con los gustos de los votantes y además como señala una fuente del PP serían capaces de haber tenido claramente un resultado mejor frente al PSOE y Vox en las pasadas elecciones autonómicas ¿principios? resulta extraño esgrimir los principios como ha hecho Guardiola para defender que Vox pueda ostentar la presidencia del Parlamento Regional pero no es una consejería es más resulta del todo incoherente hablar de que no se puede pactar con Vox porque no acepta la violencia de género mientras se busca un pacto con el mismo PSOE que ha puesto en la calle un colectivo de más de 100 violadores y ha rebajado más de mil penas de delincuentes sexuales de todos los estilos incluso los pedrastras por medio de su ley del solo sí es sí sacar violadores de la cárcel es defender a la mujer de la violencia señala una fuente del PP pues es evidente o sea que esta Guardiola yo la verdad han visto ustedes que ha venido aquí a hacerse la foto a Madrid cuando la señora Ayuso tomaba posesión de su cargo y como la gente la llama sinvergüenza y que solucione de Extremadura y lo que es evidente que seguramente que este personaje que no tiene muchas tablas pues le gustan más las cámaras que otras cosas porque decía ayer que ella es muy moderna muy moderna no lo que eres muy cateta eres muy cateta y tienes muy pocas luces porque la que has liado en Extremadura es para que te vayas y no vuelvas más a la política y a ver si esos miembros del Partido Popular que seguramente que los tienen en Extremadura mejor formados y con un poco de sentido común soluciona lo que ha hecho este personaje siniestro donde los haya señor Juan de Dios bueno es que y eso es lo que el votante tiene que escoger Vox lo que dice es lo que queremos es quitar las leyes ideológicas del Partido Socialista y el Partido Popular parece que en algunas comunidades lo que quiere es mantener esas políticas socialistas como por ejemplo todo el tema de ideología de género oiga en la constitución española está recogida que toda persona es igual ante la justicia independientemente de su raza de su sexo de su religión de sus opiniones políticas es que precisamente lo que ha legislado el gobierno socialista es que dejamos de ser iguales hombres y mujeres es que la carga de la prueba la va a tener un hombre en un caso de divorcio si es denunciado como maltratador y eso lo están viviendo miles de personas miles de hombres pero no solo miles de hombres sino miles de madres de esos hombres y miles de hijas de esos hombres es decir ha generado una tensión brutal un enfrentamiento donde no tiene que haberlo y precisamente pues lo que dice es oiga la violencia sea la que sea es que no tiene apellidos es que la violencia es violencia y entonces tienes el código penal que nos iguala a todos haga quien haga ejerza quien ejerza la violencia no es iguala y la constitución punto es aplicar el código penal y el principio de igualdad y el principio de igualdad pero el partido popular está claro que lo que quiere vamos es lo que lo que ha dejado claro y patente en Extremadura es oiga no que lo que quiero es seguir manteniendo las políticas ideológicas del partido socialista bueno pues que el votante del partido popular en Extremadura sepa lo que está votando una alternancia de personas que no de políticas porque la política va a ser exactamente la misma la del PSOE en Extremadura que la del PP en Extremadura vamos a continuar amigos vamos a continuar y miren lo que dice esta noticia directamente dice vos atención vos lleva a Pablo Motos ante la Junta Electoral Central por entrevistar a Sánchez y fijó pero no a Bascal dice el partido político ha presentado el pasado martes un escrito de denuncia en la Junta Electoral Central contra el Hormiguero el programa de Antena 3 que presenta Pablo Motos alegan que las entrevistas previstas a Pedro Sánchez y Alberto Núñez para los próximos 27 y 28 de junio limitan el acceso a la información del ciudadano a no incluir la ronda también al Santiago Abascal bueno yo aquí señor Juan de Dios tengo que estar totalmente en contra porque el Hormiguero es una cadena pública el señor Pablo Motos puede entrevistar al que quiera directamente si fuera una cadena perdón es una cadena privada si fuera una cadena pública si veo bien la reclamación porque es una cadena que la pagamos con el impuesto es todo pero el señor Pablo Motos pues puede entrevistar al señor Abascal como no entrevistarle o puede entrevistar a Juanita la Cantadora directamente no entiendo que ustedes que en muchos sitios eso es verdad encima están negando hacer entrevistas luego pongan una denuncia porque no hacen entrevistas en otro lado explíquenoslo porque no lo entendemos bueno yo creo que forma parte precisamente de la ceremonia de confusión y la confusión de patrimonios que tiene este gobierno es cierto que la sexta es una cadena privada pero no es menos cierto que recibe un trato de favor Antena 3 Antena 3 recibe trato de favor también por parte del gobierno es decir recibe unas sumas de dinero bastante elevadas en publicidad institucional y en ayudas que evidentemente le permite a esa cadena estar en unas condiciones de competencia muy diferentes a esta cadena por ejemplo que es lo que pasa que aparentan lo mismo que ahora mismo el bipartidismo aparenta que hay una democracia porque hay una alternancia pero el proyecto entre el partido popular y el partido socialista es exactamente el mismo las mismas políticas lo mismo parece con estas cadenas que aparentemente son privadas pero que sin embargo obtienen beneficios gracias a que son serviles digamos con el poder político y ese es un poco el punto el punto es que precisamente los medios de comunicación salvo en rosas excepciones como esta no son privados realmente están completamente controlados y dependen completamente del favor del poder político entonces oiga vamos a jugar con las mismas con las mismas armas y además usted realmente quiere información pues entonces si realmente es usted aséptico y neutral permita que digamos cuál es el programa el español es lo suficientemente inteligente para ver si está de acuerdo o no con lo que nosotros decimos y para eso es libre además para poder escoger vamos a continuar y no salimos de voz porque mire lo que dice la siguiente noticia dice el PSOE denuncia a voz por delitos de odio dice la bandera situada en el barrio Salamanca de Madrid simula tirar a la basura la bandera LGTBI la feminista o el logo de la agenda 2030 a ver si nos ponen directamente la foto porque yo quiero que me lo expliquen vemos ahí que es el símbolo de las feminazis ahí está el de la agenda 2030 la bandera independentista catalana la de los ocupas y esa bandera es verdad que tiene símbolos de la LGTBI pero luego hay otro corte ahí que yo no sé si exactamente de qué es de quién ha sido la idea de poner la pancarta y lógicamente cuál es la intención no sé exactamente quién habrá sido la persona dentro de Vox que he decidido poner eso pero independientemente de eso yo lo que quiero preguntar es la bandera esa independentista catalana representa a los catalanes o representa a una facción que por cierto es extremista y es violenta de catalanes y de gente que no es catalana porque yo eso mismo lo veo en Guipúzcoa esa misma bandera esa bandera no representa a los catalanes esa bandera representa una ideología lo mismo la bandera LGTBI la bandera LGTBI no representa no significa que sea la dignidad del homosexual la dignidad del homosexual es la dignidad como la de cualquier otro hombre creado por Dios y con la misma dignidad con los mismos derechos y obligaciones ahora usted quiere decirme que hay un lobby LGTBI que por el hecho de ser homosexual tiene más derechos que otro español pues no yo no voy preguntando por ahí con quien se acuesta usted para ver si tiene derecho o no a tener el carrera de conducir o a tener una plaza de aparcamiento es un tema oiga suyo privado en el que yo no me tengo que meter desde luego si alguien quiere con una bandera hacer un lobby pues oiga no representa ni a los homosexuales lo mismo que la señera no identifica a los catalanes digamos es determinados lobbies que quieren sobre todo el tema de la ocupación que es una lacra para toda España las medidas feminazis que han sido desastrosas para las mujeres y determinados lobbies que quieren hacer leyes ad hoc para beneficiar a determinados núcleos de la población en perjuicio del resto yo le digo así que más o menos lo que quería representar y básicamente lo que nos quieren acusar que es absolutamente falso es que vamos en contra de la dignidad de la persona oiga la dignidad de la persona es inviolable tenga las inclinaciones sexuales que tenga tenga las ideas que tenga aunque sea comunista aunque sea socialista aunque sea de UCD me da igual la persona tiene dignidad absoluta pues amigos para que ustedes cuando salgan esta noche y se tomen alguna copa de más se levanten por la mañana y tengan dignidad absoluta como dice el señor Juan de Dios pues tómense estad de todos que es el producto milagroso que hace que después de esas noches largas 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 como decía la canción que no se rompa la noche pero luego al final se rompe y se levanta alguno con unas resacas terribles pues tomen estad de todos el producto milagroso que acaba con esas resacas terribles y también para aquellos que no beban imagínense que se levantan cansados porque toda la noche han dormido estad de todos está recomendado para todos ustedes y lo pueden encontrar ¿dónde? en naturehouse.es o en la tienda más cercana o llamando al teléfono que tienen en pantalla 918331335 estad de todos amigos y dejen de sufrir esas terribles resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene don Roberto Centeno que nos va a hablar de Caminanto Juntos la oferta atrapatoro de Macarena Olona que llena de está llena de expulsados de Vox y también hablaremos de que Feijó atención quema Extremadura para acidificar el choque en Vox y rascar por el voto útil todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z invita las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tienen nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 y vamos a tratar de descubrirla